Hola queridos amigos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Erika, el día de hoy les haré la primera impresión y la reseña de este perfume que es Kayak Aventura, bien, comenzamos Bien, ahora sí les voy a decir qué es lo que pienso de este perfume, bueno no es un perfume, es un agua de colonia, ya sé, pero yo a todo le llamo perfume, haré las decisiones correspondientes Bien, este perfume es floral, muy floral, muy fresco y las notas ustedes ya las conocen, no supongo que ya leyeron porque yo también he leído Bueno, las notas son cítrico, floral blanco, fresco, tiene rosas, verde amaderado, almizclado, fresco especiado, bien En fin, esos son los acordes, los acordes, bueno eso es lo que nos indica Fragántica, yo les indico lo que señala Fragántica Sin embargo yo quisiera darles mi impresión, qué es lo que yo pienso acerca de esta fragancia, bien De todas maneras me voy a aplicar, ya me apliqué tres días seguidos, miren cómo está He bajado un montón porque a mí me gusta aplicarme bien, aplicarme bastante para sentir realmente el aroma, bien Bien Dejemos que todo fluya, que todo avance Bien, a primera impresión sale un olor bastante fuerte pero alcohol, bien, no les voy a mentir, se siente el golpe de alcohol lo primero que yo siento A continuación siento rosas, no siento lo verde, no siento lo sónico, nada, siento rosas Sale así un golpe de los pétalos de la rosa, es como que si tú presionaras la rosa, eso es lo que yo siento Después ya va corriendo la nota salada, una nota acuática o marina Que se asemeja al olor de una clara de huevo, algo así Que es una nota que le dan para que tú te sientas en conexión con la naturaleza, en conexión con la playa Sientas frescura, para que te dé esa sensación También tiene una nota floral Nos indica, a ver déjenme ver Las notas de salida indican que tiene bergamota, mandarina, notas verdes, notas ozónicas, pimienta rosa, toronja, pomelo Si sale el olor cítrico, un olor salado, una nota salada Pero en mí lo primero que yo siento después del alcohol es la rosa Eso es lo que yo siento, la rosa en un primer golpe A continuación sigo sintiendo la rosa y se queda Es una fragancia fresca, sin embargo por lo propio del alcohol Y el verano como que por ahí puedes sentir un poquito a veces caliente Y eso es por el tema de que tiene alcohol Obviamente este es un alcohol orgánico, así que por ese lado no hay problema Pero si se siente ese golpe de alcohol Cuando como que supongo que tienes mucho calor, no sé Por ese lado como que no te va a refrescar Pero eso no solo se siente con este kayak Si no se siente con absolutamente todos los perfumes porque todos tienen alcohol Bien, a ver las notas de corazón nos indica que tiene peonias Que no lo siento Yo generalmente como que la peonia siempre me gusta buscarla pero no la siento Tiene jazmín, tiene rosas, lirio de los valles y azucena Bien, la azucena yo creo que si la llego a sentir Llego a sentir fuerte el olor a azucena y el olor a rosa Durante todo el tiempo, todo el desenvolvimiento de este perfume Siento la rosa desde el principio hasta el fin Y mientras más me aplico y reaplico o aplico al ambiente Para sentir ese baño, esa bruma de perfume También siento la rosa Eso es en mi percepción Bien, esto ya viene de tres días Que estoy usando, sintiendo, percibiendo En diferentes oportunidades Tanto como mañana, tarde y noche Siento que después de un duchazo que te des Te va a dar frescura, sí Pero no es esa frescura como que usar un body splash Usar una bruma, no Es una frescura, te da frescura Pero a la vez como que sientes el golpe de las flores De lo floral, bien Y las notas de base tienen almizcle, sándalo, cedro y ambas Lo que podría rescatar tal vez por ahí es el almizcle Y un toquecito de sándalo Pero el sándalo no se siente mucho aquí Dicho sea de paso, este tipo de kayak Esta fragancia kayak aventura Está creada como para sentirse libre Sentirse en el campo, en la playa Paseando No es como que para oficina Aunque yo sí lo llevé a la oficina Me apliqué después de almuerzo Como para sentirme fresca Y sí te da esa sensación de libertad Esa sensación de frescura, bien De todas maneras sí te da Pero si es que tú eres una persona que te gusta lo dulce Te atrae la miel, lo potente, lo meloso Sea verano, sea invierno, otoño, primavera Como que no te va a gustar A primera opción no te va a gustar No la vas a elegir Y si es que te la regalan No te va a gustar Porque no es tu estilo Hay personas que se cierran en lo dulce Y hay personas que se cierran en lo floral Si es que eres una amante de lo floral te va a gustar De lo contrario no Bien, el precio está elevado Lo vi en catálogo, no está en oferta Está a 130 soles Pero siempre hay consultoras por ahí que te hacen descuentos Te dan a mitad de precio tal vez Y así, bien Está recomendado Yo creo que podrías Te podrían dar muestras Para ver si es que tú sientes que te gusta o no Porque el olor es especial Les diré que es especial De todas maneras es tipo Un kayak océano Un kayak Kayak océano Hay otros kayak del verano No recuerdo Ahorita no tengo la mano Pero ese tipo de kayak es No es el kayak clásico Que gusta a todo el mundo Y creo que es el más vendido de natura No, no va a ser así Y me hace recordar al Ecos Encanto de Flores Y también al Ecos Flor du Luar Bien, ese estilo 100% esa familia tiene Bien, es como que si Le quitó un par de notas Y le aumentó otras Pero al final es lo mismo La nota salada Agregada al Ecos Encanto de Flores O al Ecos Flor du Luar Así, algo así es este kayak aventura A ciegas no lo compres Definitivamente no Así que como que prueba por ahí Alguien que te pueda ofrecer esta fragancia Y por ahí de repente Tienes la opción ya de elegirla Si es que te agrada Porque para el precio De repente 130 soles Para algo que no te guste Imagínate, ¿no? Y bien, ahí está La gasté, sí Me siento orgullosa de haber gastado Miren, avancé bastante Porque yo quería sentir La fragancia en su esplendor Quería sentirlo fuerte Es más, te dejes tela Pero ojo, mira cuánto se gastó Si es que quieres como que pasar Por ambientes Y que la gente sienta tu olor floral Olora fresca Tienes que aplicarte bastante Bien, miren Cómo le di un bajón Yo creo que esto en un mes Si es que lo uso todos los días Por aquí Lo termino Sin embargo Ya voy a empezar con los otros kayak Estoy abriendo todos los kayak Que tengo cerrados Me falta el kayak No me acuerdo Kayak Aero Y kayak Ultra Bien Que son Kayak Ultra ya no está a la venta Y el kayak Aero Me parece que sí Que sí como que va a salir de nuevo Me parece en la siguiente campaña Entonces por ahí Ya tú te puedes ir guiando También he visto que va a salir en oferta O va a salir de nuevo en relanzamiento El humor libertad El humor Un celeste Da mina vida Hay varias fragancias Que yo las tengo de repente cerradas Y van a salir a la venta Entonces por ahí voy a aprovechar Para hacer el gancho Con el video Y la promoción Como para que por ahí tú puedas De repente animarte Si es que sí deseas Y lo compres Por ahí con una consultora Bien queridos amigos A continuación Este es Mi Mi Conclusión final Mi impresión Inicial y final A continuación Ustedes van a ver Mi primera impresión Porque esto se grabó En tres días distintos Van a ver Mi primera impresión Es decir Cuando abro la caja Y también van a ver Qué es lo que opino Al día siguiente Y esto es La parte final Como que vamos Como el cangrejito De atrás para adelante Para que ustedes Ya sepan qué opino Y después Vean qué pasó Detrás de cámaras Antes de Bien Eso sería todo Gracias por estar aquí Por pertenecer a mi familia Por esperarme también Un año completo Ya regresé Como les digo Estaré Haciendo un video Semanal Intentaré hacer más Pero no creo Difícil Pero eso es lo Lo mínimo que les prometo Para no dejarlas abandonadas Y abandonados Bien Eso sería todo Un like de tu parte No me caería nada mal Bien Nos vemos Bye Bien Y aquí tengo el Calle Aventura En la presentación antigua Vamos a abrir Vamos a ver qué tal En este momento Será Una primera impresión Bien Actualmente ya hay otra presentación Tipo una cantinflora Vamos a abrir No se puede ver Ya está Pero el contenido es lo mismo El aroma es lo mismo Así que por ese lado No hay problema Bien Aquí está Como les digo La presentación antigua Vamos a sentir el aroma Acá está completamente limpio Está fresca Muy floral Dulce Flores Sale un poco Alcoholosa Es bastante fresca Del estilo Ecos Flor du Luar Ecos Encanto de flores Ese es su estilo Muy fresca Realmente Muy fresca Ahora la duración No sé Por ahora no sé Cuánto irá a durar Sin embargo Se siente muy floral No es como el calla clásico Para nada Es muy floral Justamente imprimí las notas Aquí tengo Claro que yo colocaré En la pantalla Les voy a colocar en sí Las notas Pero yo traje Esta ayuda Es cítrico Floral Floral Blanco Rosas Fresco Verde Amaderado Al mezclado Atalcado Fresco Especiado Aquí está Bergamota Mandarina Notas verdes Notas ozónicas Pimienta Rosa Toronja Y pomelo Son las notas de salida Las notas de corazón Peonia Jasmine Rosa Lirio de los valles Azucena Y las notas de salida Y las notas de salida Almizcle Sándalo Cedro Y ámbar Esas son las notas Que tiene Sin embargo La siento Si es ozónica Al decir ozónica Es como que una nota acuática Una nota marina Muy fresca Muy fresca Está Y si lo usaría Pues de diario Definitivamente Como para refrescar No sé si manchará la ropa Ya me eché Treba en la ropa Pero si la salida Huele a alcohol Alcoholosa Tiene el olor Muy fuerte Muy marcado a alcohol Y esto Estupendo para verano Está perfecto Me gusta Ahora no sé cuánto irá a durar Sirve como para refrescar Pero para refrescar Están los Los body splash Por ejemplo Vamos a ver Qué tal con la duración Qué tal Estela Qué tal Fuerza debe tener Este perfume No es perfume Es un O de toilette Y bien Fecha de vencimiento Esto vence En enero del 2026 Bien Presentación anterior Pero el contenido Que ahora nos presenta Solamente cambia la presentación Bueno El frasco Nada más cambia La presentación Porque el contenido Es lo mismo Bien Está fresco Pero siento la salida Con mucho alcohol Y después baja a flores Muy suave Muy suave Es distinto al kayak clásico Distinto Distinto Completamente distinto Al kayak clásico Pero está bueno A primera impresión Me gusta Pero no es de lo que me atrae Tanto como Que me gusta lo dulce Pero sí Me gusta para el verano Para una salida al campo A la playa Está muy buena Bien Esto es solamente La primera impresión A continuación Iremos haciendo El paso a paso El día a día Porque no sé cuántos días Lo tendré a prueba Para darles una reseña Ya completa Para que ustedes Más o menos Se guíen Si es que lo compran O no Bien Pero si es que les gusta El aroma dulce Esto no les va a gustar Si es que siempre Tienden a lo dulce En una Esto no les va a gustar Bien Nos vemos acá Dentro de un ratito Para ustedes Bueno Hoy día Si estamos En el segundo día De uso De este Kayak Aventura Que es la presentación Antigua Ojo No es la presentación Actual Sin embargo El contenido Es el mismo Por eso No se preocupen Es lo mismo Y por eso Es que les traigo La reseña También Aquí está Ya no va a ser Una primera impresión La primera impresión Fue del día De ayer Hoy Tenemos ya Un día de uso Ya les puedo decir Cuánto me duró Cómo Qué es lo que me pareció Bien A primera A primer olfato Les diré Que es muy floral Y tiene una nota de rosa Así Es muy muy floral Vamos Si Apertura floral Suave Moderado No tiene esa Estela Tan fuerte Ahora Yo me apliqué Me hice Me apliqué Unas 8 a 10 veces Es decir 1, 2, 3, 4 Por acá Una bruma Etcétera Entonces Así perdura Amplía su estela Tiene duración Pero no es una duración Extrema Ojo Que este es un O de toilette Déjame ver la caja Es un O de toilette Si O de toilette Femenino Entonces La duración Es de 3 a 4 horas Y te puedes retocar Ahora El tamaño Es de 100 mililitros Si es que te diría Cómpralo Te diré En primer lugar Que escojas Entre lo dulce O lo floral Si es que te gusta Lo dulce Esta Como que por ahí Puede Puede haber algún reparo Porque no es Para nada dulce Es muy floral En mi Queda bastante La rosa Una rosa opulenta Una rosa Rosada No sé Es que es medio Contradictorio Pero no Cuando siento Este aroma No siento Una rosa Roja Opulenta Siento Una rosa Rosadita Así Fuerte Imponente También tú llegas Y se siente Muy fresco Muy suave Eso es lo que yo siento Pero Si dura Ahora Dura De 3 a 4 horas Siempre y cuando Te apliques bien A qué me refiero Con que te apliques bien Aplícate de 10 A 12 veces Así Por todos lados Báñate Con esta fragancia Y si te va a durar Vas a tener estela Y vas a sentir Que el perfume O esta fragancia Te va a durar Mucho tiempo Ahí si te puede durar Bueno máximo 4 horas No te voy a exagerar No te voy a mentir Si te va a durar Solamente unas 4 horas Máximo Bien Me parece ideal Para el verano Para la primavera También Y siento que Es muy similar Al encanto de flores De Ecos De la línea No recuerdo bien La línea Pero el encanto De flores Bien Es súper similar Y creo que Es de 150 mililitros La verdad Que no recuerdo Pero este kayak Está bueno Sin embargo Siento que hay Otras opciones Mejores Como les digo El Ecos Flor de un lugar Es del mismo estilo De Ecos El otro Ecos No recuerdo El que tiene La forma de una gota Pero es muy De ese estilo Bien No es dulce Para nada Bien Eso es con respecto Ya el segundo día De uso Lo que le puedo decir Y de repente Mañana ya terminaré De usar el perfume Y ya les diré Que impresión final Tengo O de repente Les sigo compartiendo Ya de toda la semana Bien Estoy usando ya Dos días seguidos Y la calificación Que le doy Hasta ahora Es del 1 al 10 Un 8 Le quito Porque no dura mucho Le quito Porque no soy Tan amante De lo floral De este tipo Y bueno Eso Eso en general Y el tamaño Y el precio Eso sería todo Sin embargo Hay consultoras Que si te llegan A vender A un buen precio Un precio económico De repente 40 50 soles O tal vez menos En catálogo Si te cuesta Creo que Sus 70 soles Aproximadamente Esos dos puntitos Le quito Porque Porque no me agrada Lo floral Que eso sería Un análisis Subjetivo Pero no me agrada Mucho lo floral A veces sí A veces no Pero está perfecto Para ese veranito Si Tienes tela Te sientes fresca Y me gusta Bien De aquí Ya nos vemos Mañana A ver Qué opinión Tengo Para ustedes Será un segundo Para mí Un día